Muy buenas noches mi gente, por aquí estamos una noche más para traer lo que son hipnóticos y la base revelativa para mañana sábado 16 de julio de 2022 dándole la gracia a Dios porque nos vengo a la oportunidad de estar por aquí una vez más así que vamos a dar saludos a toda mi gente allá de Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Chile, Panamá República Dominicana, Estados Unidos, Venezuela, México, Ecuador, España y todo lo que nos brinden su apoyo una vez más así que vamos a ver lo que tenemos para mañana sábado fin de semana teníamos en mi pronóstico el 84, salió como, perdón, el 48 salió como 84 en la ganamás la formación de la base era 7, 9, 15 el 15 salió en Oteca, el 7, 9 cayó en Honduras bueno mañana la vibración es 6, es el 60-06, super fuerte, pendiente ese 19 que sigue super marcado en la base esta es la 2 esquina 19, 19, 19 aquí tenemos 9, 7, 79, 9, 7 9, 7, 7, 9, 9, 7, 3 veces siempre me gusta de ese número cuando está 3 veces pero en otra ocasión, en esta ocasión me voy con el con el 9, 9 entonces si más pegas de tiempo nos fuimos a la gente de Nica que seguimos con los dos números que di ayer 60-06 91 recordándole que este es igual al 0-9 4-8 la gente de Tica, Tica 80-08-31 80-08-31 Honduras Honduras 4-2 8-4-36 Honduras el Águila 15 80-08-88 80-08-88 80-08-88 80-08-88 80-08-88 80-08-88 haber la primera 8-8-8-8-8-8-8-8-8-8 Ser front 8-8-8-4 8-8-8-8-8-8-8-8-8 Real 53-28 Florida 42-4-6 42-4-6 42-4-6 42-4-6 160-6 New York New York 17-36 7-36 Hay que venir yo Nacional tenemos 24606 Siempre hay que virar este Y recordándote que es igual a 0.9 Este es igual a 0.9 Vámonos con los pales 648 6048 08 0860 1960 Y el 99 17 Me gusta este también 6088 Palet del día 6088 Este es el palet del día Palet del día 6088 Todos los números del día Son 6006 Este es igual a 0.9 Y el 1991 Región anda escribiendo torcillo 60 Es igual a 0.9 Entonces Mi pronóstico son 88 Está super fuerte esta pareja 98 De la base Nos vamos con el 99 Ahora Ojo Con ese 977997 La formación de la base A los que juegan la base La formación 1799 1799 Está cayendo mucho En la biblioteca Esa formación de la base Observen eso Mucho en la biblioteca Está saliendo De la formación De la base Hace días Que están saliendo De la biblioteca Se paró como Por un día o dos Duró tres días Corrido Se paró como Un día o dos Y volvió Hoy otra vez Que era el 15 La formación Era 7 9 15 ¿Cómo se calcula La base 19 97 7 9 9 1 17 14 7 2 4 5 5 7 27 9 7 7 4 4 9 92 25 5 9 La formación 17 9 9 7 29 Lo tuvimos Dando ayer Junto con El 19 Hoy le salió En la nacional De la noche Y como 92 En Honduras Gracias Por todo Lo que me brindan Su apoyo Señores A todos Los que están Siempre pendientes Y han sido Mis fieles Seguidores Hasta el final Un abrazo Y muchas Bendiciones Recuerden que Si juegan Al 99 Tienen que Cubrirse Con el 66 99 Y suba Al 66 Y más que La vibración Es 6 Señores Pareja fuerte El 66 El 99 Nuevo Creo que Está en su Tercer Día Hoy Así que Ya ustedes Saben Suelte Hasta un Próximo Haciendo Tienes